Amigos, 9.58 minutos de la mañana. Como ustedes saben, el primer mandatario Nicolás Maduro ya se encuentra en Arabia Saudita y sostuvo una reunión con los líderes de esta nación. Vamos a ver qué nos informa a esta hora nuestro compañero Jesús López. Saludos. ¿Cómo es el saludo? ¿Me ven? ¿Me ven? Permisito. Permisito, permisito. Presidente. Ahora las redes sociales es lo máximo que hay. Te vería igualito un primo mío, ¿viste? Llamado Alfonso. Sí. ¿Sí? La reunión que acaba de tener ahorita, presidente. Extraordinaria, extraordinaria reunión, puedo decir. Bueno, tratamos la realización de la próxima comisión mixta. Estamos trabajando temas de energía, financiamiento, agricultura, bueno, temas económicos. La comisión mixta, que se va a realizar entre diciembre y enero, aquí en RIAB. Ha venido trabajando muy bien la comisión mixta. Ya, bueno, vamos a aterrizar un conjunto de proyectos conjuntos. Y hablamos muy bien, en detalle, del acuerdo del OPEC en Argelia y de la próxima reunión del comité técnico de los países OPEC y no OPEC. Y del acuerdo que seguramente estaremos ya llegando en noviembre para lo que sería una nueva etapa del mercado petrolero. Yo estoy dedicado, como le dije a la delegación saudí, estoy dedicado de manera perseverante a hacer este logro del acuerdo de los países OPEC y no OPEC. Son muy optimistas. En este momento soy más optimista de nunca. Estamos muy cerca de ese acuerdo que tendría carácter histórico. Y va a permitir, creo yo, un ciclo nuevo de estabilidad, de precios razonables e injustos. Muy necesario para la economía del mundo. En especial para Venezuela, muy necesario para Venezuela. Es un ganar-ganar. Ganar de los países que producimos. Ganar del mercado por estabilidad. Ganar con precios justos que permitan la reposición de las inversiones. En el caso de Venezuela, ganar. Ya que hemos lanzado 15 motores. Bueno, ahora vamos a ganar que el motor de hidrocarburos vuelva a crecer y se convierte en una gran palanca del desarrollo de nuestro país. Presidente, desde el reino de Herales Unidas se ha dicho que el petróleo, el barril, pudiera llegar a 60 dólares antes de finalizar el año. No contemos los pollos antes de nacer. Chao. Chao.